Buenos días para todas las personas que se conectan con nosotros el día de hoy esperamos que hayan pasado un excelente fin de semana en sus hogares junto a sus familias hoy comenzamos la semana con nuestro segundo vídeo temático liderado por Yuri Arango quien nos enseñará a manejar las conductas desafiantes y agresivas de nuestros niños niñas y adolescentes durante toda la semana cada día trataremos un tema diferente con la intención de aprender más sobre la educación y crianza de los menores de edad recuerden que al terminar les compartiremos nuestro segundo reto para que se animen a participar del concurso súmate al reto así que no se desconecten a continuación vamos con Yuri quien desde su hogar nos enseñará el tema de hoy generalmente los niños no llegan al mundo predispuestos a ser agresivos muchas veces el entorno en el que crecen no les brinda las herramientas que son adecuadas e influyen en el desarrollo de conductas de agresión cuando los niños se portan mal por así decirlo cometen un error y son corregidos con golpes peleas gritos y otros castigos van aprendiendo que la violencia está validada para resolver los problemas y que es una forma de conseguir lo que desean o necesitan si ellos no han tenido un modelo adulto que les enseñe a través del ejemplo a calmarse a auto regularse a hablar de sus sentimientos y a buscar formas acertadas de manifestar el enojo la frustración o el dolor será muy difícil esperar que puedan enfrentar las situaciones problemáticas con tranquilidad también es importante tener en cuenta que los niños que agreden a los demás nos muestran que les falta habilidades para pedir lo que quieren y expresar lo que sienten de forma respetuosa así que es nuestra tarea ayudarlos a desarrollar estas habilidades que aún no adquieren esto quiere decir que lo primero que necesita un niño para disminuir las conductas agresivas es un entorno libre de violencia y a adultos que empleen herramientas de crianza que les ayuden a desarrollar habilidades para gestionar sus emociones si te preocupa que tu hijo se muestre agresivo en algunas ocasiones te recomiendo lo siguiente en esos momentos de conflicto evita reaccionar ante la agresión con más violencia pues eso crea una lucha de poderes ejemplo contrario a lo que se quiere enseñar cuando tu hija muestra la inmadurez emocional propia de su edad ayúdalo a calmarse con la madurez propia de tus años invita a tu hija a escoger y a decorar un lugar o un espacio en la casa en el que pueda tranquilizarse cuando se sienta molesto frustrado o fuera de control denle junto su nombre al lugar algo así como calmalandia el lugar de la calma o algo similar pregúntale a tu hijo qué actividad lo hace sentir mejor cuando está pensando por un mal momento y consigue los elementos para realizar estas actividades durante las situaciones de crisis o cuando experimente estallidos emocionales manténlas disponibles en el lugar de la calma generalmente sirve algo así como apretar pelotas usar plastilina escuchar música dibujar colorear mandalas apretar un cojín respirar de forma consciente y lo más importante los abrazos siempre ayudan a los niños a sentirse mejor lo más importante es que tú seas un modelo positivo cuando estás enojado mostrándole con tu ejemplo lo importante de enfriarse para no actuar con violencia no te rindas ni sedas frente a la agresión cuando tu hijo exija o pida algo con golpes o gritos en lugar de eso establece límites amorosos diciendo entiendo que estés enojado pero en esta casa nos respetamos todos de qué forma te quieres calmar cuando estés listo o lista para acercarte a mí de manera respetuosa lo consideraré aprende a escuchar los sentimientos de tus hijos sin juzgarlos ni atacarlos por la forma en la que se está sintiendo enséñales a nombrar cada emoción que experimentan en la medida en la que ellos identifiquen cada emoción será más fácil darles una palabra y por tanto gestionarla tómate el tiempo para enseñar a tus hijos a utilizar expresiones que definan sus sentimientos y sus necesidades esto les ayudará a convertir su enojo en palabras en lugar de acciones violentas ayúdales a comprender a su a tu hijo cuáles son los sentimientos reales y legítimos pero que las conductas al expresarlos no los deben lastimar a sí mismos ni a los demás espero entonces que puedan empezar a usar estas estrategias poco a poco los cambios no suceden de la noche a la mañana y así puedan acompañar a sus hijos con muchísimo amor chao chao gracias yuri por la información tan valiosa que nos acabas de compartir estamos seguros de que es un gran aporte para todas las familias que nos están viendo en estos momentos ahora vamos con el reto del día así que presta muchísima atención llena dos vasos de vidrio con agua estos vasos representan a cada persona vamos a coger el primer vaso de agua y le vamos a agregar vinagre hasta la mitad en este caso representa las preocupaciones a esta mezcla le agregaremos bicarbonato hasta ver que el líquido se comienza a desbordar del vaso este representa el estrés que normalmente acumulamos hasta que no aguantamos más nos enojamos y estallamos justo como sucede en la reacción del vaso ahora cogeremos el segundo vaso y le pondremos cuatro o cinco motas de algodón repetimos la misma receta agregamos vinagre y después bicarbonato veremos que ahora la mezcla no se desborda porque el algodón absorbió toda la reacción después de realizar el experimento establezcan una conversación entre todos y cuenten las cosas que los hacen enojar tanto a padres como a hijos y en un cartel escriban cuáles actividades los hacen sentir más tranquilos y contentos a pesar de las situaciones difíciles es decir cuáles son sus algodones si quieren participar del concurso recuerden que deben compartir en sus redes sociales esta actividad además no olviden utilizar el hashtag envigado súmate al reto y mencionar a sumemos familias nos vemos mañana a las 10 de la mañana por aquí mismo en nuestro canal de youtube centro de innovación y desarrollo y en las redes sociales de sumemos familias un abrazo digital para todos nos vemos